Dice, Estefano abandonó la competencia Sí, mucha gente me quiere culpar, en realidad yo no me siento culpable Pienso que fue una decisión de... como las de que él lo caracterizan, ¿no? Decisión muy apurada, muy impulsiva Yo pienso que ahora que esté tranquilo, probablemente medite y se dé cuenta que fue una decisión tonta, ¿no? Fue una niñería ¿Tú no crees que él se ha sentido que ha tenido un cargamontón de parte tuya y ha explotado como cualquier ser humano lo haría? No, no lo veo así, porque las cosas... ¿No te sientes culpable para nada? Para nada, las cosas que él me hace a mí, de esas nadie habla ¿Qué cosas te hace a ti? Recibo mensajes, amenazas ¿De quién? De una persona muy cercana a él ¿Te refieres a que su enamorada te está mandando mensajes de amenaza? No voy a decir ni si ni no Ese día, el día del tortazo, yo vi que durante todo el comercial tú estabas atrás de él diciéndole que no te tire el pelo, que no le tires el pelo, que no le tires el pelo, que no te tire el pelo ¿Tú te picaste en el momento que él tocó la campana? ¿Respondió bien? Para serte sincera, no fue de picona porque él tocó la campana primero ¿Por qué fue? Fue por lo mal que me trató en el corte comercial No, 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 ojo, ojo Yo vi que Estefano simplemente se retiraba de ti, o sea, no quería hablar contigo y te ignoraba, pero en ningún momento yo vi que te trataba mal Él en vestuario, justo antes de esta competencia, me había estado hablando normal, como si nada yo me quedé sorprendida Entonces dije, probablemente podamos hablar Yo lo que quería era decirle, que no se lo iba a decir, que por favor no nos faltemos el respeto en esta competencia porque nos habían puesto juntos Entonces yo fui a decirle, Estefano era contigo, y tú viste como alzó las manos, no me vas a decir que no, que me decían, no, yo no quiero hacer eso contigo No, pero ¿no le pedirías disculpas si no le pedirías que regrese? No, yo las disculpas ya se las pedí, no las aceptó, y adjetivos yo no le he puesto, lo de Manicero se lo puso el público ¿No sientes media culpa por lo que ha pasado? No, ni un poquito